para hallar el promedio de estos datos utilizando esta calculadora primero tenemos que hacer clic donde dice mode luego en el 3 que le corresponde a stat luego en el 1 y aquí colocamos los datos el primer dato es 84 de ahí sigue 88 de ahí otra vez 84 el 87 el 80 el 83 el 84 90 78 82 y 84 ya está ahora clic en AC SHIFT y en el 1 y ahora elegimos la opción 4 aquí está el promedio dice el 2 ¿verdad? 2 igual y listo el promedio de estos datos es 84 4